Domingo de Ramos Cada uno de nosotros es Él, que entramos en Él triunfantes hacia este sendero que nos va a conducir al centro de la cruz, al renacimiento, a la muerte, a aquello que no somos, para nacer al ser que realmente somos, para nacer a nuestra humanidad, para que podamos vivir de otro modo y reconocer profundamente nuestra naturaleza interna. Bueno, entramos ahora en ese territorio sagrado donde las procesiones van a ser internas, donde vamos a vivir procesos en los que a través del dolor vamos a revelar de todo corazón el amor que somos y en ese amor que somos construir aquello que llamamos el cuerpo místico de Cristo, ser células de ese cuerpo de la humanidad, ser un órgano en este gran cuerpo de la naturaleza para que cada uno de nosotros podamos dar nuestra nota. Qué bueno es que aprovechemos este viaje interior, este tiempo hacia la interiorización, este tiempo sagrado en el que nos aproximamos de nuevo al hogar y en el hogar encender la hoguera. Esa hoguera es el fuego del amor incondicional. Qué bueno sería que aprovecháramos para que encontrarnos, encontrándonos con nosotros y con los otros en nuestra intimidad, la intimidad de la familia, aprendamos el arte de relacionarlos desde la aceptación, desde la tolerancia, desde la tolerancia, desde el aprecio de la diversidad que somos y podamos encontrar en medio de esa diversidad la complementariedad que necesitamos para comprender al mismo tiempo que cada uno de nosotros es necesario. A este proyecto de 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 la familia, a este proyecto de la familia, a este proyecto de nuestra pequeña comunidad, al proyecto de la sociedad y a este proyecto de la pequeña aldea densamente interconectada que llamamos nuestro planeta. Y qué bueno también es que más allá de los complejos podamos sentir en este momento que cada uno de nosotros es necesario, que puede cumplir su parte con responsabilidad. Bueno, vamos a proponer un viaje desde la responsabilidad a través de la inclusividad en la que sentimos que toda la creación es con nosotros a la participatividad, que podamos entre todos elaborar y participar y disfrutar el banquete de la vida, el banquete de la creación. Y sepamos dentro de la creación y sepamos dentro de la creación a la que asistimos ahora con la entrada de Jesús en Belén, que cada uno de nosotros es necesario para que desarrollemos eso que venimos a desarrollar, que venimos a realizar. Es que con alegría, que con alegría, que con alegría demos testimonio del Buda, demos testimonio de la luz, que no importa su denominación, que no importa nuestra religión, que podamos regocijarnos porque sabemos que nuestra esencia es la misma esencia de Dios y que esa esencia es la del amor. ¡Gracias! ¡Gracias!